Amor, 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 yo pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, 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 yo pico a ti, tú pico a ti, tú pico a ti y tú díxame sinceramente. Venme una música de un dulce, no sé, el voglio cantarla y se me hace amor. Amor, 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 yo pico a ti, tú pico a ti, tú pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, 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 yo pico a ti, tú pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, amor, amor. Amor, 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 yo pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, 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 yo pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, 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 yo pico a ti y tú díxame sinceramente. Amor, amor, yo pico a ti y tú díxame sinceramente. ¡Gracias!